Hola a todos, soy Sergio de Zagocity.es y hoy estoy aquí para hablaros del proyector portátil Skimi Mogopro. Skimi nos presenta con este Mogopro una alternativa más portátil al modelo superior Halo, que el cual ya vimos en un vídeo anterior. Las prestaciones son muy similares, pero el tamaño es bastante más reducido para poder llevarlo por ahí que sea más fácil su transporte y su uso fuera de casa. Bien, pasamos ahora al apartado diseño y construcción, como vemos, y hemos visto en otros vídeos, otros proyectores de Skimi está muy bien acabado, con muy buenos materiales. Aquí nos encontramos metal en toda la parte lateral y frontal, la rejilla donde sale también el sonido. En la parte trasera tenemos conexiones, botón de encendido, la salida de audio, el HDMI y el USB y el puerto de conexión al alimentador. Parte frontal tenemos la lente del autofoco y la lente de proyección. Y en la parte superior nos encontraríamos un poco lo que sería el logo y el botón de play-pause y volumen de más y menos. Luego la parte inferior, como también vimos otro día en el Halo, por ejemplo, tiene la base de goma para que no se deslice y el tornillito para anclarlo al soporte, que sea de techo o de trípode. En el apartado de sonido también nos encontramos con altavoces Harman-Kardon como el resto de la gama. Aquí vemos un poco el logotipo. Lo que nos va a dar muy buen sonido para el tamaño que tiene y lo podemos utilizar también como altavoz Bluetooth en cualquier momento que queramos poner música así, aunque no queramos proyectar. No más ganarás con violencia, solo ganarás cuando mantengas tu dignidad. No conoce a su propia gente. Usted, el señor importante, dando conciertos para gente rica. Si no soy lo bastante negro ni lo bastante blanco, entonces dime, Tony, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Bien, paso ahora a comentaros un poco el mando. Vemos que tiene un muy buen diseño, es muy ergonómico. Tenemos los botones básicos pero suficientes para su uso. Sería el apartado de navegación, home y atrás, eso es típico en cualquier mando de Android. Botón de selector de entradas, ajustes, el botón directo para Google Assistant, el menú contextual y luego aquí tenemos un botón de volumen y foco, sería compartido. Que se selecciona el uso que tiene con el test selector que tenemos aquí debajo. Por comentar algún dato técnico, en este proyector tenemos una resolución de 1080p, aunque es compatible con archivos hasta 4K, igual que el resto de modelos de Sgimi. Tenemos una luminosidad de unos 300 ansilumens, por lo cual es bastante para ser un proyector así portátil, de estas características. Y nos dice Sgimi que tiene una duración de hasta 4 horas, que será una duración en condiciones bastante óptimas. Imaginamos que para ver una película debe ser suficiente. Bien, como hemos visto, el punto fuerte de este proyector es la portabilidad. Es muy pequeño y compacto, ligero, lo puedes llevar a cualquier sitio, en un bolso, en una mochila, no molesta. Eso va muy bien para el ámbito profesional, para el tema presentaciones, reuniones fuera del ámbito de trabajo. También, tema doméstico, pues te lo puedes llevar de vacaciones, unos días, haga donde quieras. En ese caso, puedes poner una película improvisada en cualquier momento, rápidamente. Bien, pues aquí tenemos la pantalla de inicio del MoGo Pro. Vemos que es Android 9, al igual que en el modelo Halo, por lo cual el uso es exactamente igual. El manejo es fluido, va muy bien. Aquí tenemos un poco, pues aplicaciones que podemos tener, instalar con el Google Play Store, acceso a YouTube, por ejemplo, es muy rápido, es potente. Carga sin problemas. En este caso, estamos proyectando a unos 3 metros de la pantalla, con lo cual tenemos una pantalla muy grande, con suficiente luminosidad. Tiene menos luminosidad que el Halo, pero bueno, es normal también al ser un portátil bastante más compacto, más portable. Si estáis familiarizados con Android 9, el uso, ya veis que no tiene ninguna complicación, es como en el resto de dispositivos Android, está agrupado por secciones para que lo tengamos todo más accesible. Aquí arriba tendríamos, bueno, aparte de una actualización que tendríamos que hacer, tenemos alguna notificación, el botón de entrada para ver que tenemos, en este caso, como solamente disponemos de un HDMI, pues es donde tenemos acceso. seleccionamos, tenemos conectado aquí un Blu-ray Sony. Por comentar un poco los ajustes, igual que vimos en el anterior Halo, aquí el ajuste es muy sencillito a la hora de colocarlo, como es muy transportable, vamos a tener que hacerlo bastante a menudo, entonces la corrección Keystone, en este caso si lo ponemos en cuatro puntos manual, vemos que igual que los demás, es gimme, muy cómoda, lo ajustas muy fácilmente y en un momentito lo tenemos, lo teníamos instalado, en ese caso es muy sencillo de usar. Luego tenemos más opciones pues de brillo, para ahorrar un poquito de energía, un poco custom, si queremos tal, aquí lo tenemos en estándar y vemos que es como mejor funciona en nuestra sala. Ajustes de foco, en fin, ya es un poco ir navegando cada uno. Tema de aplicaciones pues ya sabéis, al ser Android pues tenemos disponibles más de 5.000 para instalar lo que queramos, la memoria interna es suficiente para tema aplicaciones y luego para el puerto USB podemos colocar un disco duro con nuestra colección de películas y aquí sí que recomendamos instalar una aplicación tipo Kodi por ejemplo, en vídeos futuros seguramente pongamos un pequeño tutorial de cómo hacerlo para tener nuestra biblioteca de películas muy accesible con estos proyectores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues hasta aquí el vídeo de hoy espero os haya gustado y ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis llamarnos o suscribirnos. ¡Hasta la próxima!